Estamos en año electoral en Nicaragua y para ejercer el derecho al voto el próximo 7 de noviembre es indispensable que tengas tu cédula de identidad. El procedimiento puede resultar más tedioso de lo que pensás. Así lo han denunciado organizaciones de la sociedad civil. En el área urbana resulta menos difícil adquirir este documento, esencial para poder elegir al presidente que gobernará por los próximos cinco años Nicaragua. Lo que sí sabemos es que hay zonas rurales donde la cedulación es un serio problema, principalmente en aquellos municipios donde la población es mayoritariamente opositora. Hay serios problemas, sabemos, en la costa Caribe Sur, en la costa Caribe Norte y en gran parte o una gran parte del departamento de Ginoteca. Eso no quiere decir que no haya otros lugares rurales donde no hayan problemas, ¿verdad? El artículo 2 de la ley 152 establece que todos los nicaragüenses que hayan cumplido los 16 años de edad tienen el derecho y el deber de obtener su cédula de identidad y el Estado la obligación de otorgarlas. Incluso a partir de los 15 años se da el primer paso. Los adolescentes de esa edad pueden iniciar los trámites para obtener su cédula, la cual les será entregada un año después. La solicitud de la cédula por primera vez es gratuita y renovarla por deterioro o vencimiento a los 10 años tiene un costo de 300 córdobas, medida implementada en el año 2014, cuando se aprobó una reforma a la Ley de Identificación Ciudadana. Para una persona, por ejemplo, que vive en el río Coco Arriba, no sé cuántas horas significarían y cuánto dinero para ella ir a revalidar una cédula que en el fondo, en el lugar donde vive, no le sirve para mayor cosa. En 2014, más de un millón de nicaragüenses tenían su cédula vencida. El Consejo Supremo Electoral llamó en esa ocasión a la ciudadanía a revalidar ese documento. La vigencia de las cédulas vencidas, una vez más, fueron prorrogadas en el año 2019. Desde entonces no se conoce la cifra actualizada de las cédulas vencidas, después que hace siete años el Consejo Supremo Electoral divulgó que este número superaba el millón. Recientemente, el partido Alianza Liberal Nicaragüense introdujo una iniciativa de ley ante la Asamblea Nacional para ampliar la vigencia de las cédulas que están por vencer hasta noviembre del 2022. Sin embargo, no se ha debatido. A nivel nacional, el 11.6% de los ciudadanos no tiene cédula de identidad y en la costa caribe el porcentaje es mayor, con 21.4%, según datos de Ética y Transparencia y el Instituto de Desarrollo y la Democracia. Algunas organizaciones de la sociedad civil iniciaron en diciembre del 2020 la campaña denominada Mi Cédula es mi Rostro. Realizaron un sondeo en siete territorios del país y uno de los hallazgos más relevantes es que la ciudadanía no tiene para pagar 300 córdobas. A esto se suman los gastos para actualizar su certificado de nacimiento, un exceso de requisitos que resultan más tediosos en las zonas rurales, donde existe la falta de certificados de notas, poletín o carnet estudiantil. El otro tema es la cedulación partidaria, que es gravísimo, que un partido político esté repartiendo cédulas en sus oficinas, que las alcaldías lo hagan de manera directa al partido. Todo ese tipo de cosas muestran el grado de colapso que tiene ese poder electoral y que con ese grado es muy difícil tener elecciones libres, justas, transparentes y observadas. Expertos en la materia coinciden que en Nicaragua existen privilegios para obtener la cédula, una práctica que ya es recurrente en este año electoral, con el fin de crear dependencia partidaria y simular que solamente los adeptos al régimen son capaces de agilizar el trámite de este documento. Muestra de eso fue la creación de las Unidades de Victorias Electorales, desplegadas principalmente en los barrios para garantizar tendido electoral, del partido Frente Sandinista, pero según algunas organizaciones opositoras, esto puede ser usado a beneficio de la población, sobre todo la opositora, o para quienes no han podido tramitar su documento de identidad por falta de dinero. El programa de Cedulación Ciudadana y Padrón Electoral 2021 recibirá 134.27 millones de córdobas. Se espera que sean elaborados 605.560 nuevos documentos, de los cuales 217.999 serán para nicaragüenses que la soliciten por primera vez y no pagarán ningún costo. Los datos fueron revelados en el Informe del Presupuesto General de la República de 2021. En pleno año electoral hubo un recorte de 2.56 millones de córdobas para la elaboración de cédulas en comparación a lo asignado el 2020. El sistema electoral de Nicaragua carece de la confianza en la ciudadanía. Desde el 10 de abril del 2019, los magistrados del Consejo Supremo Electoral tienen sus cargos vencidos. Además, Lumberto Campbell, presidente de esa institución, fue sancionado por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, bajo el argumento que el Consejo Supremo Electoral continúa involucrado en tácticas antidemocráticas para garantizar que el presidente Ortega y sus aliados ganen elecciones, incluido el pedido a los empleados del gobierno de votar por Ortega y otros candidatos del Frente Sandinista. Pese a ese panorama electoral incierto, la demanda nacional e internacional de elecciones creíbles, observadas y transparentes pasa por la cedulación indispensable de toda Nicaragua. Algunos partidos políticos en Nicaragua se han sumado con tímidas campañas a través de las redes sociales, motivando a la población para que transmiten su cédula de identidad. Además, invitan para que revises la fecha de expiración, de manera que el régimen no tenga la oportunidad de impedir tu participación en las elecciones generales. Por eso, las organizaciones de la sociedad civil han insistido que, si la ciudadanía quiere ejercer su derecho al voto este próximo 7 de noviembre y no tiene su cédula de identidad, es necesario que la solicites tres meses antes de la elección.